Aquí está con ustedes el grupo Fandango Ahí vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en Cuarares Ahí vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en Cuarares En Cuarares En Cuarares En Cuarares Decimo quinto festival en Cuarares En Cuarares Decimo quinto festival en Cuarares En Cuarares En Cuarares En Cuarares En Cuarares Ven vamos mi amorcito Que te llevaré Al decimo quinto festival en Cuarares Vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en Cuarares En Cuarares En guararí, en guararí, en guararí Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en guararí Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en guararí Encuarare, encuarare, decimos que no te pibas, encuarare, 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 encuarare. Encuarare, 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 encuar ¡A mi pueblo! ¡A mi pueblo! ¡A mi pueblo!